El Ayuntamiento de Azuqueca de Neres ha organizado una jornada de puertas abiertas en la Reserva Ornitológica Municipal para el próximo sábado, día 5 de marzo, con motivo del Día Mundial de la Vida Silvestre. Las personas interesadas en participar en el recorrido por el humedal deben acudir el mismo sábado a las 10 horas a las puertas del recinto. No es necesario inscribirse previamente. La Reserva Ornitológica Municipal está declarada Refugio de Fauna y Zona Sensible de Protección Concertada. Se ubica junto a la Depuradora Municipal de Agua, con acceso desde la salida 42 de la autovía A2. Ocupa una superficie de casi 100.000 metros cuadrados, de los que 60.000 se corresponden con cuatro lagunas interconectadas y más de 6.000 con un arboreto con las especies más representativas del Bosque de Rivera. También dispone de un centro de interpretación y puntos de observación de aves y otras especies que habitan en este humedal.